Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El gobernador del departamento de Itapúa, el señor Cristian Ríos, agradeció al presidente Vela Andes por la inversión que han realizado en el Paseo de los Aromas, lugar donde se llevará adelante la Expo Itapúa. Y simplemente felicitarle por esta iniciativa y a todos los integrantes también de los concejales, realmente trabajando en equipo se pueden conseguir muchas cosas y más todavía si existe esa sinergia entre las instituciones, nos ayudamos todos y podemos hacer grandes cosas. Yo creo que este es un ejemplo de que cuando uno coordina y cuando uno toma la decisión de hacer las cosas, se puede hacer. Sí, así es, justamente eso estamos mirando y comentando, aún faltando algunos detalles ya autorizados por el presidente, pero también nosotros en contrapartida estamos haciendo lo nuestro en responsablemente dar justamente la planificación de las acciones que estamos acá elaborando. Bueno, hoy más que nada una visita nuevamente técnica ya con su presencia para que él pueda mismo observar los trabajos que realizaron sus funcionarios dentro de lo que es el predio de lo que va a ser la Expo. De esa manera justamente es la definición y el enfoque que damos a esta Expo, es demostrar un poco lo que Itapúa a nivel departamental nacional y por qué no internacional hace a nivel comercial, empresarial y bueno, el impacto que va a generar eso en estos nueve días. Esperemos que reditúe en próximas inversiones por parte de empresas que van a estar participando, por parte de charlas, por parte de personas que van a dar justamente todo lo mejor, tanto como pequeños, medianos y grandes empresarios también de la zona. Este evento reunirá a los grandes empresarios del sector productivo de Itapúa.